¿Qué significa la Revolución Cubana para ti? Ay, mucho. La Revolución para mí es mucho porque me lo da todo. Gracias a la Revolución aquí estudiamos. Nosotros somos alguien gracias a esta Revolución porque en este país nosotros no tenemos que pagar, todo es gratuito. No tenemos que pagar ni los estudios, no tenemos que pagar nada de eso. Y gracias a la Revolución soy lo que soy hoy. Y le tengo que agradecer mucho a mi país. Mucho, 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 mucho. Algo muy grande, es la obra más grande que tenemos nosotros los cubanos y la vamos a defender siempre, todo el tiempo la vamos a defender porque eso nos ha dado a nosotros, nos ha dado salud, nos ha dado educación, la Revolución es muy grande, muy grande, muy grande y la vamos a defender al precio que sea necesario. La Revolución es todo, es la vida, es nuestra vida, es la vida del pueblo cubano y la apoyamos y hemos luchado por ella, por tener nuestra poca independencia, nuestra poca libertad. Nosotros ayudamos a todo el mundo, en todos los sectores, en todo lo que está a nuestro alcance, lo hemos apoyado con fecos recursos, pero hemos apoyado al mundo entero en todas las direcciones, en misiones internacionalistas, en colaboraciones, en medicamentos, desastres que han sucedido naturales en el mundo entero, en diferentes países del mundo, cumpliendo con un problema de internacionalismo, de ayuda mutua entre todos los hermanos, porque considero que todo el ser humano que ha nacido en el paraíso del Edén, es el globo terráqueo como tal.